El hockey de la Comunidad Valenciana vuelve a estar de enhorabuena tras el histórico ascenso del Club Deportivo Giner de los Ríos a la División de Honor B. Tras haber realizado una liga territorial impecable y la excelente clasificación a la fase final que se ha disputado este fin de semana en Valencia, el Club Deportivo Giner de los Ríos ha podido disfrutar junto a su público del sueño del ascenso a la categoría de plata por primera vez en sus 25 años de historia. La victoria frente al Rimas y el empate ante el Barrocas en esta fase final le ha otorgado una de las dos plazas directas de ascenso, además de jugar por el bronce en el Campeonato de España de Primera División que finalmente se llevarían. Fue un fin de semana donde el nivel sobre todo en cuanto a intensidad ha sido altísimo, los cuatro equipos que han venido aquí tenían muchas condiciones para poder haber subido, además de que era gente muy experimentada, gente veterana con un físico muy contundente y nosotros con un jugador más veterano de 26 años y lleno de juveniles y gente muy joven, pues bueno, hemos sacado nuestro nivel de hockey y mantenido bien la bola, hemos sabido atacar y hemos conseguido el objetivo final que era a día de hoy poder celebrar la bola. Un trabajo durante la temporada muy regular, con ningún partido perdido, salvo uno empatado en liga y la verdad que personalmente, orgulloso tanto de mi equipo como de mi club. El jugar en casa con la afición y al final se ha visto recompensado, tanto los pequeños como los mayores, ha sido determinante. Así, el Club Deportivo Giner de los Ríos se une a la gesta lograda la semana anterior por el Valencia Club de Hockey Femenino que consiguió subir a la Primera División. El hockey valenciano contará así con dos representantes en competición nacional.